Si es cierto. Mi hermana acaba de tener un bebé. Qué alegría. Me alegro por ella. Cambiando de tema. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a tu cristianismo? Claro que sí. Esto es acerca de la moralidad de tu Dios. Tú siempre dices que la moral de tu Dios no cambia, ¿verdad? La moral de Dios no cambia. Eso es cierto. Pero como en el Viejo Testamento tenían unas leyes muy fuertes, y duras de sobrellevar, como por ejemplo te apedreaban si trabajabas el día de reposo. Y si encontraban a una mujer culpable de adulterio, la mataban también. ¿Por qué ahora ustedes los cristianos no hacen eso? ¿Es que acaso ustedes toman solo parte de la Biblia, y no la toman completa? Bueno, la ley fue el viejo pacto que Dios tenía con su pueblo de Israel. Ahora ya no estamos en ese pacto, porque Jesucristo el Mesías abolió la ley mosaica. Es cierto que la ley fue muy dura de sobrellevar. En esos tiempos, ser un israelita no fue tan fácil. Pero ahora Jesucristo nos ha dado otro pacto que se llama la gracia. Él nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Pero por qué hubo ese cambio? ¿Es que acaso Dios se equivocó con las primeras leyes? Dios no se equivocó con las primeras leyes. Lo que pasa es que eran necesarias esas leyes para dar a entender lo que era el pecado, y sus consecuencias. Además, yo pienso que el ser humano estaba en otro estado que está hoy. Y Dios proveyó esas leyes de acuerdo a la necesidad del ser humano. No entiendo. Bueno, te doy un ejemplo. Tú dices que tu hermana acaba de tener un bebé, ¿no es cierto? Sí, ¿pero qué tiene que ver? Pues mira, tu hermana va a tratar a ese bebé como se tratan los bebés. Tu hermana no va a tratar a su bebé como si ya estuviera adulto, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, tu hermana le dará comida suave y leche. Y no le dará un pedazo de carne dura. ¿Verdad? Sí, por supuesto. A medida que su bebé crezca, tu hermana estará cambiando su alimentación de acuerdo a su crecimiento. De igual forma Dios trató al ser humano diferente de acuerdo a su necesidad. El ser humano ha venido desarrollándose mejor, y ha aprendido mucho por causa de Dios. Nosotros no ignoramos el viejo testamento. Sino que lo vemos como lo que es, el pasado. Ahora tenemos esa ventaja de saber esas cosas. ¿Qué tal si te pregunto, si consideras moral que sí se debe matar a una mujer que está en adulterio? Eso no es moral. Ahora la ley es maldita por la excelencia del sacrificio de Jesús de Nazaret. Jesús en una ocasión dijo que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Y bendecir a los que nos maldicen. Espero, y esté todo claro amiga. Bueno, sí, pero aún con tu explicación, este tema parece ser más profundo. En eso sí tienes razón. Yo solo te di una parte de lo que yo he comprendido. Ciertamente este tema se extiende más con los que conocen más que yo. Bueno, vamos al comedor. Hay unas galletitas que quiero que pruebes. Ok.